La Fiesta de la Epifanía Celebramos hoy la Fiesta de la Epifanía, como se conoce en la liturgia de la Iglesia Católica, pero también conocida por la Fiesta de los Venerables Reyes Humanos. Hoy se habla mucho de problemas, de dificultades, de abandono, de soledad, pero hoy es el día de la estrella que ilumina el corazón humano, porque hay dos tipos de personas, los que siguen el camino que es Cristo mismo, como hicieron los Reyes Magos, atravesando desiertos, abandonando a veces cosas importantísimas, porque por encima de todo esto, en el corazón humano, se busca luz y esperanza, porque esta es la vida, y este es el significado también de la Epifanía. Pero la Epifanía también indica transformación, un cambio en nosotros, porque de verdad, la Epifanía, que es la presencia de este bambino Jesús, de este Jesús o este niño Jesús, que nos habla al corazón y nos dice, ¿hasta cuándo, hasta cuándo me vais a amar? Yo creo que la Epifanía presenta el signo de la paz, por eso los ángeles cantan a los hombres de buena voluntad, a las personas de buena voluntad, esas son personas de paz, y la paz la encarna Cristo, la encarna ese niño, ese infante. Por eso creo que, al contrario de los sacerdotes de aquella época, de los escribas, a los doctores, los que conocían el Antiguo Testamento, pero estaba tan lejos de vivirlo. Cristo trae el anuncio de la gracia santificante, eso que lo cambia todo, que no hay ninguna dificultad, que solo requiere un sí, el sí al amor, el sí a la generosidad, el sí de te quiero, tú lo sabes, Cristo que te quiero. Y él inmediatamente capta esta respuesta. Por lo tanto decir, que Epifanía es fe, esperanza y caridad. Por lo tanto luz, por lo tanto sueños, por lo tanto el deseo de ponerse en marcha, esa luz que es la estrella, que solo, solo, va a quedarse en el momento que descubramos que nos tenemos que hacer como niños, que tenemos que ser puros de corazón, limpios, que por donde pasemos todo lo bueno crezca, se desarrolle, porque esto es la Epifanía, esa presencia del niño Dios en nuestro corazón y nos deja en ese estado de paz, en ese estado de serenidad. Y esto da lugar a que la humanidad cambie. Si cada uno de nosotros cambiáramos, de verdad deseáramos amar, buscar amigos, que es el signo del Espíritu Santo, también transformaríamos cada día en esa noche iluminada, en esa noche de oriente que todo es transparente y donde se percibe una estrella única, preciosa, que el Padre nos quiere regalar a cada uno. Insisto, esta es la paz, la que necesita el mundo, la que necesita la familia, la que necesitamos cada uno de nosotros. Muchas felicidades, misioneros, misioneras, familia y gente y todos nuestros amigos que nos acompañan en este nuevo año. ¡Gracias!